Es importante que los padres representantes tomen conciencia de que la diferencia no son los puntos y que todos los niños son los campeones. No hay una diferencia entre el primer y el segundo lugar. ¡Bien! ¡Bien! Todos son los campeones. Nos sentimos orgullosos de ver este tipo de juego en el estado de arriba. Para el segundo lugar, este copa homenaje a Ángel Reynaldo Vidal entregada por la profesora Carmen Ruiz Camucha, cariñosamente como siempre se le ha llamado, la Academia Jonathan Chirino. Excelente jornada de niños de atletas. ¡Bien! hace entrega de primer lugar el padre del profesor Ángel Vidal al que estamos haciendo homenaje primer lugar de la primera copa Ángel Vidal Escuela de Baloncesto Club La Finca ¡Suscríbete al canal! Ahí pegaba a Santi ¡Ultri! Ahí, ahí, ahí ¡Ahí papi! ¡Eh! ¡Musten para acá pues! ¡Muchas! ¡Miren para acá! Aquí a esta ¡Ramocito, mirá para acá! Agradecido con las escuelas participantes de esta actividad Padre y representante de la Junta Directiva de la Escuela Baloncesto Cuatriclub A profesor de la idea que planificó esta actividad árbitros y demás compañeros que hicieron posible que se hiciera esta actividad ¡Gracias! Gracias.